¿Qué es lo que pregunta la gente? Bernardo Stamateas, si salimos a la calle y dijimos mirá que va a estar Bernard Stamateas y esto fue lo que preguntó la gente, ahora Mi hijo vive conmigo pero tiene 40 años ¿Qué debo hacer? Rápido, se pone los bolsitos en la puerta, en el palier y le dice chau, flacoja Extraordinario, bueno, hay mucha gente que se separe y vuelve otra vez a hacer regresión a la casa de los padres, ¿no? ¿Y si no se fue nunca? ¿Y si alguno no se fue nunca? La Argentina es mucho menos que en Europa donde estás presentando los libros están abrochados Fíjate que el señor lo dijo, mi hijo vive conmigo cuando es él el que tiene que tomar una decisión, es decir en los límites, hay dos palabras extraordinarias que son si y no y uno tiene que ponerlas a los hijos para que los hijos te guarden esas palabritas dentro y el día de mañana ellos las usen pero ¿qué pasa cuando a vos no te transmiten esas dos palabras te faltan los límites y entonces te los van a poner de afuera o vas a vivir sin límites entonces los papás tenemos que establecer esas dos palabritas para que... Yo uso más el no que el sí como madre Bueno, a veces hay que usar hay que hacerlo como en balance, ¿no? Pero lo importante es que tus hijos vos le decís sí y no no para que se porten bien sino para que aprendan ellos el día de mañana a decirles sí a lo bueno y no a lo malo Está bien Porque ellos van a crecer con esas dos palabras O sea, ahorca al gato y yo le digo que no y él aprende que está mal algún día va a aprender que está mal ahorcar al gato Es que tiene que aprender en realidad sería bueno antes que ahorque al gato ¿no es así? Que aprendan de que... Ah, pero tiene un año Ah, ok Agarra al gato así y le digo ¡Nini, no! No tengamos víctimas Tiene que saber que no Vos ahí le estás enseñando, Tamara algo extraordinario que se llama empatía Quiere decir que lo que vos haces y al otro le haces sufrir vos tenés que sentirlo Claro Porque si crecen sin empatía el día de mañana va a decir no me importa el gato no me importa mi pareja Yo no vengo a él para enseñarle Le digo, ¿ves? Bueno, es una técnica... Pregunta número dos para Bernardo A ver Mi hija quiere traer al novio a dormir a casa y yo no quiero ¿Qué le digo? Se ríe ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Eso no quiero Y claro, con la risa no hacemos nada ¿Qué hago? Claro Hay que negociar con los hijos No habría que ver qué edad tiene la hija Claro Para mí tenía 20 No, tenía 20 Hay que negociar Hay que negociar con los hijos y los papás efectivamente Mi casa, mis reglas Nos cuesta ver a nuestros hijos con sexualidad y a los hijos ver con sexualidad A los papás No, imagina Y a los abuelos peor Y a los abuelos ni menos Se asesina con el hijo y le da la charla de sexo que hay que... Y hay que hacerlo ¿Hay que hacerlo? Hay que hablar desde que nacen Sí ¿Qué querés que le diga? Mi mamá llegó dos años tarde a la charla sexual Me dijo Este es un preservativo Hacé por acá Y le digo Ya lo sé Ya lo sé Porque la sexualidad es más que un pene dentro de una vagina Tiene que ver con una manera de tratarnos De mirarnos Tiene que ver con la estima Con el placer Entonces transmitirle todo eso Porque ahí está el mito de la conferencia sexual ¿No? Hijo, sentate Vamos a hablar del tema Hablar Vamos a hablar Una vez un papá me dijo Que le dice al chico de 16 años Y dice Bueno hijo Ya estás grande Vamos a hablar de sexo ¿Sabés que el varón tiene espermatozoides y embarazas? ¿Alguna pregunta? Y el pibe lo mira y le dice ¿El orgasmo vaginal es el mismo que el orgasmo vaginal? Ya está en la universidad el sexo Y el papá me lo Mi padre se quedó Casi me desmayo Yo pensando como le hablaba Hoy las generaciones de los chicos están Obviamente no tienen nada que ver de la nuestra o la mía O de la de nuestro Tres preguntas Yo le tengo que decir eso es un pito Eso es un Tenés que hablarle diciéndole las cosas como son Con claridad Con sus nombres correspondientes Y con la verdad Con pene, vagina Diciéndoselo como es Porque si no Si uno le dice pajarito ¿Vos sabés que hay tres lenguajes para hablar de sexualidad? No, yo no uso eso No uso pajarita, cuevita, cartuguita El lenguaje infantil, ¿no? Pajarito, chisito, manisito ¡Chisito! Para cómo juega el equipo Claro, chisito, manisito Y vos sabés que yo viajé por toda Latinoamérica Y cada país tiene su nombre No, quiero uno de otro lado A ver uno que tenga uso gracia Por ejemplo En Puerto Rico Estaba dando una charla Y decía Suponete que Tota habla con Porota ¿Viste que acá nosotros decimos Tota con Porota? Y allá Porota es pene, pito ¡Porota! Claro Y la Porota suena más a Porota, ¿eh? Y la Tota no suena a Tota No, hay que decir las cosas como son Por ahí cuando son muy chiquitos se puede usar un término infantil Tampoco es traumatizante Pero las cosas Yo creo que el mensaje más importante Claro Es que vos le transmitas que la sexualidad es un tema normal Es un tema más de la familia Y que la comunicación siempre va a estar abierta Y que no sea un tema especial Lo mismo la muerte Lo mismo Que no haya temas tabú Una familia es sana Que todo fluya Cuando puede hablar de cualquier tema Y expresar cualquier emoción ¿Viste que hay familias, por ejemplo, que no se besan? Está prohibida la ternura Y hay familias que no se enojan ¿Viste? A mí mi viejo me miraba Y me decía todo Está prohibido enojarse, ¿no? Por nudo mirar Entonces una familia sana Se puede enojar, expresar ternura Y hablar de cualquier cosa A ver, ternura, en la tercera pregunta Si hay para Bernardo esta materia Una amiga de mi mujer me tira onda ¿Qué hago? Se la pausa y... No lo entendí ¿Quién le tira onda? Una amiga de mi mujer me tira onda Ah, ok ¿Qué hago? Bueno, tiene que definir qué es lo que quiere hacer ¿A quién le presta atención? ¿A su pulsión sexual o a su cerebro? Le tiene que prestar atención al pacto que hizo Es decir, cuando uno forma pareja Uno establece un pacto Un pacto de exclusividad Que es un pacto de mutuo acuerdo Que no va a haber terceros Y respetar ese pacto Hace que la pareja sea feliz Porque se construye sobre la confianza Pero hay letra chica en ese pacto Que a veces no leemos Claro, ahora Cuando se acaba el amor, por ejemplo Si uno lee el contrato Se acaba el amor O cuando pasa una mina que está más buena que vos No, no, no Eso nunca dice el contrato Claro Claro Mira, una persona madura No reacciona, responde ¿Cuál es la diferencia? O sea, reaccionario es un acto instintivo biológico ¿Viste? Como cuando alguien dice algo Vos le gritás Responder es un acto consciente Donde uno piensa Y evalúa ¿Qué es lo mejor? ¿Me va a convenir o no me va a convenir? ¿Me va a sumar o no me va a sumar? Acordate que la confianza Cuando se rompe Tarda años en volver a construirse No vuelve Entonces Y la confianza es un pegamento afectivo Necesario para cualquier vínculo Y hablemos de pareja Una persona no es No actúa siempre de igual manera Una persona puede ser Con una reaccionaria Con otra pensativa Y reflexiva Sí Lo importante es Mirá, la inteligencia emocional es ¿Cómo me conviene reaccionar en esta situación? Por ejemplo Vos estás manejando Y alguien te encierra ¿No es así? Ah, yo le grito Bajo la ventana Claro Suponete que baja con un fierro Escapo ¿De qué? Me escapo Baja el caño O sea, vos tenés que evaluar En este El tipo está loco ¿Cuál sería tu mejor reacción en ese contexto? Sería decirle Che, disculpame No, hay que escaparse Escaparse, claro Entonces uno tiene que evaluar En el contexto que estoy viviendo ¿Cuál sería mi mejor reacción? Eso sería Inteligencia emocional ¿Viste esa gente que dice No, yo le digo a todo el mundo Lo que pienso Esa es gente Que no le va a ir muy bien Digamos Tampoco Bien